Paradoja inversa El enemigo dentro Los títulos de juego de búsqueda no tienen sentido Solo son palabras juntas al azar En moda sería una camisa hawaiana, botas para asquear y un sombrero Ah, eso explica la apariencia de todos los personajes Papá, tu consola no funciona ¿Ve al baño, ático, cuarto? Ah, viejo, ¿qué está pasando? Ahí estás, lo siento, olvidé tu nombre Por favor, ingrese su nombre ¡Ah! ¡Nos atrapé dentro de un videojuego! ¡Increíble! Por favor, mi trasero, dime qué está pasando Una maldición ha sido desatada sobre la ciudad por mi trasero Dices que las puertas del mal fueron abiertas por mi trasero El tejido del universo fue desgarrado por mi trasero Mi trasero ha hecho un desastre Es obvio que en algún punto me aburrirán Un cuento sanador ayudará Mi trasero en el calor de la batalla No Anais y Darwin se han unido a tu equipo